Así, así me sale. ¿Qué tanto te acostumbras a escuchar la esquina? O sea, es como, ¿ya lo haces por inercia? ¿El aceptar todo lo que te viene? ¿O a veces dices tú, no, voy a proponer algo yo porque estoy notando algo? ¿Cómo es ese juego mental mientras estás boxeando con tu esquina? Pues cuando ya ves a tu rival que dices, lo puedo acabar ahorita, lo acabas, ¿sabes? Y sí, funciona. Y tu esquina a veces te manda a hacer otras cosas. Pero que ellos no sienten lo que tú sientes arriba, obviamente. Pero ellos también ven cosas que tú no ves. Sí, sí. Entonces, yo escucho a mi esquina cuando llego después de cada ring. No la escuchas en el... Después de cada round, sí. Y llego y... Es que ring de la campana, pues. Sí. Se me fue. Sí. Y hago caso a lo que me dice. Y me dice, por ejemplo, mi entrenador. Ella está haciendo esto, tú tienes que hacer esto para hacerla fallar. Siempre, siempre me dice eso. O tú propon ahora porque vamos abajo. Propon. Y lo hago, ¿sabes? Y me funciona. Siempre me funciona. Y... Pero ya cuando tú sientes que dices, ay, pues puedo ganar en este. Y ya. Lo haces. O que haces otra cosa que tu entrenador no te dijo, por ejemplo, un contrataque. O empezar a atacar cuando él te dijo que no atacaras. Y te funciona. A veces tu esquina te dice, sí, vuelve a hacer. Te gritan. Ok. Puedes proponerte también, dependiendo de cómo te sientes ahí. Pero cuando estás en el round, no escuchas a la esquina. Sí. O sea, escuchas a la esquina en el... O sea, escuchas a la esquina en el tiempo del intermedio. Ajá. Vas y tratas de hacerlo. Y si no pruebas otras cosas, ¿y ya no escuchas a la esquina o sí? Yo sí escucho a mi entrenador. Siempre, constantemente. Sí, es que es muy gritón. O sea, hay un fuerte su gritón. Sí. Y siempre se... Se... Lo diferencio mucho, ¿sabes? Sí, en la pelea se nota. Sí. O sea, viendo la pelea se escuchan los gritos, ¿no? Ajá. Sí escuchas eso. O de repente escuchas una voz en las gradas que te dice, haz esto. Haz el otro. Y lo intentas, ¿sabes? Pero a veces que tú estás súper concentrada, que estás haciéndolo muy bien. Y lo haces, lo terminas. Lo tratas de terminar lo antes posible. Es que también uno puede llegar a ser terco en los deportes. O sea, es como que, ok, yo vi esto. Según tú, o sea, te haces una construcción de que notaste algo y vas ahí. Porque, pues en cierto punto también confías en las habilidades que tienes, ¿no? Pero, pues para eso está también la gente que está rodeándote. Y esa terquedad te puede llevar a un lugar donde no querías estar. O sea, ¿qué te ha pasado a ti en ese sentido, por ejemplo? ¿Te ha pasado algo? Una vez, en una pelea contra Panamá, mi profe estaba con otro profe. No era mi profe, el de aquí, de Mazatlán. Él me llevó, pero él no me pudo subir. Me subieron los de la Selección Nacional. Y me dieron indicaciones que no me estaban funcionando. Y seguí las indicaciones. Las seguí. No hice nada de mi parte. Hice nada malas indicaciones. Yo no los culpo. Pero de repente dices, pues tú también tienes experiencia. Tú podías hacer otras cosas, ¿sabes? Sí. Y creo que... O sea, en ese entonces no te había tocado tener un problema con lo que te estaban diciendo en la esquina. Como para proponer algo. Nunca me había tocado, pero como te digo, pues las boxeadoras son muy cambiantes. Nosotros habíamos visto otra boxeadora en algún video en la que me tocaba y salió una boxeadora súper diferente en mi pelea. Sí, pues es lo que proponen. Ajá. A los entrenadores a mí nos tomó de sorpresa, ¿sabes? Pero cuando ellos me decían qué hacer y no me funcionó, realmente yo podía buscar otra cosa y no lo hice, ¿sabes? Y eso creo que eso fue una experiencia y un aprendizaje súper importante. O sea, sí. Porque me pegó y dices, yo pude hacer otras cosas. Sí. O no me hubiera pegado tan feo, ¿sabes? Sí, que es más el peso del que pude haber hecho yo que todo lo demás, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que es más vale pedir perdón que pedir permiso. Sí. Esa es la clásica frase que no apoyo, pero ajá, en algunos casos puede funcionar. Sí. Sí. Sí.